¡Hey! ¡Hey! La versión de la novela Ligera, sin duda alguna, nos revela muchos hechos que realmente no fueron muy bien detallados en lo que fue la versión animada. Nada más el interludio anterior creo que complementó increíblemente lo que es la historia. Esa pequeña interacción entre Oka-Shang o Filimos, como prefieran decirle, y Katia, donde nos demuestra que Oka se dio cuenta de los sentimientos que Katia en ese momento no se había dado cuenta que tenía Asia Chun. Eso fue bastante interesante a mi parecer, y para nada fue traído en la versión animada. Bueno, vamos a dar inicio a este resumen, no sé antes de recordarles que pueden ir también a nuestros canales hermano, el Gutenberg y los Gutenberg de Rosmai, donde encontrarán más contenido que tenemos para ofrecerles por allí. Si están interesados también en la serie de Tensu y Chitter Slides, en el canal de Kazaki Sangeksu, pueden disfrutar también de ese contenido. Es el canal de mi hermana, también el enlace está en la descripción. Y así nada más que decir, comencemos. Volumen 2 Capítulo 3 La conquista del estrato medio Empieza Parte 1 Estoy en el estrato medio Yae Hoy voy a empezar a explorarlo Yae No tengo mi perfecto ataque a larga distancia o mis contramedidas al calor aún, pero aquí voy de todas maneras. Yae Agh, no hay forma de que pueda hacer esto a menos que me motive a mí misma de alguna manera. Han pasado varios días desde que descubrí por primera vez el estrato medio. Mientras tanto, he estado entrenando mis habilidades y me he vuelto bastante fuerte. Esto es lo que mi estado muestra ahora. Pequeña Taratec venenosa nivel 5 sin nombre estado HP 57 diagonal 83, verde MP 181 barra diagonal 181, azul SP 51 barra diagonal 82, amarillo, subió 2 y 82 sobre 82, rojo, subió 2. Capacidad ofensiva promedio, 92 capacidad defensiva promedio, 92 capacidad mágica promedio, 135 capacidad de resistencia promedio, 168. Capacidad de velocidad promedio, 830 subió 1 habilidades. Autorecuperación de HP nivel 5, velocidad de recuperación de MP nivel 3, reducción del consumo de MP nivel 2, velocidad de recuperación de SP nivel 2, reducción del consumo de SP nivel 3 subió 1, mejora de destrucción nivel 1, mejora de corte nivel 1, mejora de veneno nivel 1, guerra mental nivel 1, conferir energía nivel 2, ataque venenoso mortal nivel 3, síntesis de veneno nivel 7, hilar con talento nivel 3, hilo de araña nivel 9 subió 1, hilo cortante nivel 6, control de hilo nivel 8, lanzar nivel 6, golpear nivel 7, evasión nivel 3, maniobras espaciales nivel 3, sigilo nivel 7, concentración nivel 9, predicción nivel 8, pensamiento paralelo nivel 4, procesamiento aritmético nivel 6, apreciación nivel 8, detección nivel 6, magia hereje nivel 3, magia de sombras nivel 2, magia venenosa nivel 2, magia del abismo nivel 10, resistencia a la destrucción nivel 1, resistencia a impactos nivel 2, resistencia a cortes nivel 3, resistencia al fuego nivel 1, resistencia a la oscuridad nivel 1, resistencia al veneno mortal nivel 2, resistencia a la parálisis nivel 3, resistencia a la petrificación nivel 3, resistencia al ácido nivel 4, resistencia a la putrefacción nivel 3, resistencia al desmayo nivel 2, resistencia al miedo nivel 7 subió 1, resistencia a la herejía nivel 3, anulación del dolor, mitigación del dolor nivel 7. Sobrealimentación nivel 7, mejora de la visión nivel 8, visión nocturna nivel 10, expansión de visión nivel 2, mejora de la audición nivel 8, mejora del olfato nivel 7, mejora del gusto nivel 4, mejora del tacto nivel 6, vida nivel 7, masa mágica nivel 8, instantáneo nivel 8 subió 1, persistente nivel 8 subió 1, fuerza hercúlea nivel 3, robustez nivel 3, protección nivel 3, skanda nivel 3, orgullo, hades, tabú nivel 4, n% y igual a W. Puntos de habilidad, 180. Hombre, realmente me he vuelto bastante fuerte. También obtuve algunas habilidades nuevas. Desde que mi amada apreciación ha empezado a mostrar una lista de habilidades que aún no he adquirido, he estado poniendo mis ojos en cualquier cosa que parezca decente, luego haciendo cosas relacionadas a esa habilidad para ganar dominio y adquirirlo naturalmente. Así que ahora mi repertorio ha aumentado considerablemente, incluyendo algunas adiciones en las que tenía los ojos puestos desde hace tiempo. Aunque todo esto es probablemente gracias al gran efecto del orgullo. Recogí todas las habilidades relacionadas con MP y SP. Es decir, velocidad de recuperación y reducción del consumo. La velocidad de recuperación, por supuesto, acelera la recuperación natural y reducción del consumo reduce la cantidad utilizada. Reducción del consumo de SP parece funcionar tanto en la resistencia roja como en la amarilla. Específicamente, mi resistencia total roja se ha vuelto más difícil de reducir y mi resistencia amarilla disminuye menos cuando estoy corriendo. También conseguí al azar una nueva habilidad llamada maniobras espaciales. Creo que debido a que construí una casa cerca del techo, obtuve la habilidad de subir y bajar por la pared. Como resultado, puedo saltar y cosas así. Pero no necesito eso. Ya era capaz de hacer esas cosas. Supongo que les explicaré el resto de las habilidades a medida que vengan. De todos modos, los pequeños marcadores subió parecen indicar habilidades que han cambiado desde la última vez que miré los resultados de mi apreciación. Esta vez, reducción del consumo de SP, resistencia al miedo, instantáneo y persistente mejoraron. Instantáneo y persistente es la versión SP de fuerza y ese tipo de habilidad, con el primero trabajando en el SP amarillo y el segundo en el SP rojo. Parece que mi velocidad y mis estadísticas de SP también aumentaron. En los últimos días, me he dado cuenta de que, al igual que las habilidades, las estadísticas en realidad pueden aumentar además de subir de nivel si me concentro en entrenarlas. Este descubrimiento me llegó cuando estaba corriendo por ahí para aumentar mi habilidad skandai y vi que mi estadística de velocidad también había mejorado. ¿Por qué mis estadísticas no hicieron ningún progreso antes cuando estaba siendo perseguida por monstruos y esas cosas? Probablemente no corrí lo suficiente, o mi tasa de crecimiento ha aumentado por culpa de orgullo. Es muy difícil decir cuál es el responsable, pero una cosa que puedo decir con seguridad es que orgullo definitivamente está funcionando. Dado que tengo constantemente activo apreciación, la visualización de un símbolo subió debe significar que la habilidad o estadística en cuestión ha aumentado muy recientemente. Subió desaparece automáticamente un poco después de haberlo visto, lo que significa que las habilidades y estadísticas que subieron esta vez deben deberse a la acción decisiva que, acabo de realizar. Jejeje. Es increíble cuánto crecieron mis habilidades y estadísticas de una. Sola vez, ¿no? Bueno, sí. Eso es porque estaba corriendo a toda velocidad. Por mi vida. Dragón de Tierra Cacna nivel 26 estado, HP, 4, 198 diagonal 4, 198, verde, MP, 3,339 diagonal 3,654, azul, SP, 2,798 diagonal 2,798, amarillo, 2,995 diagonal 3,112, rojo, apreciación de estado fallida. Es un dragón. Comparado con el que vi antes, el dragón de tierra araba, este es un poco corto y robusto. Y aparentemente, es tan poderoso como el otro. Sus alas son diferentes de las de araba. El tipo apareció de la nada. Justo cuando me estaba preparando para ir a cazar como de costumbre, mi caza de repente voló por los aires. La onda expansiva por sí sola fue suficiente para hacerme caer, y entonces vi al dragón en el borde de mi visión. Después de eso, salí corriendo a toda velocidad, huyendo hacia el estrato medio, la cual es la verdadera razón por la que estoy aquí ahora. Ja, ja, ja. Sí, corrí desesperadamente por mi vida. Pero al menos esa desesperación fue suficiente para elevar mis habilidades y estadísticas. De todos modos, maldición, ¿qué pasa con los dragones y la destrucción de mis telarañas a la vista? Eso es tan aterrador. ¿Era el estrato inferior en realidad una guarida de dragones de tierra todo el tiempo y nunca me di cuenta? Eso es aún más aterrador. No, no, no. No hay forma de que haya tantas de esas cosas horribles vagando alrededor. Ahora estoy recordando el vistazo que tuve de la apreciación del estado de la bestia. Eran números de cuatro dígitos. Eso es ridículo. No hay forma de que pueda superar eso. Encima de eso, incluso después de que usó ese ataque poderoso que destruyó mi casa entera. Su MP y el SP apenas disminuyeron. En otras palabras, podría atacar así sin parar si quisiera. No puedo lidiar con eso. ¡Qué monstruo tan horripilante! Los dragones de tierra dan miedo. Aún así, ese era diferente del dragón de tierra Araba que vi antes. Aunque el nivel de este era más bajo, no pude evaluar a Araba, así que no sé quién es más fuerte. Pero a pesar de todo, no es como si tuviera una oportunidad contra ninguno de ellos, así que supongo que no importa. Me pregunto si hay algún tipo de conexión entre ellos, ya que ambos se llaman dragones de tierra. Quizás empezaron como la misma especie y evolucionaron aparte o algo así. Oh, eso podría ser. Los dragones son como la definición de una raza superior, así que no sería sorprendente si tuvieran una gran variedad de opciones evolutivas. De lo contrario, tal vez cada dragón de tierra es su propia especie única. Eso podría ser también. Algo así como, solo hay unos pocos debido a lo elitistas que son, pero cada individuo es hiperfuerte. Ese tipo de cosas. Quiero decir, hiperfuerte ni siquiera les hace honor. Si ese es el caso, entonces es probable que mis probabilidades de encontrarme con otros iguales sean bastante bajas, al menos. No, espera un segundo. Eso significaría que ahora he sido atacada dos veces por criaturas que deberían tener una probabilidad extremadamente baja de ser encontradas. ¿Significa eso que tengo una suerte ridículamente mala? Eh. NNN no puede ser. VVVV, ¿verdad? He tenido muchos encuentros cercanos a la muerte antes, pero siempre sobrevivo al final, así que eso significa que tengo suerte, probablemente. Espera un segundo. ¿No evitaría a alguien afortunado coquetear con la muerte tantas veces en el primer lugar? ¿Qué? Olvídalo. No debería pensar más en esto. De verdad, esa vez me escapé por un pelo. Menos mal que ya había estado a punto de irme. Aún no he sacudido esta racha de mala suerte. Sí, vamos con eso. Por favor, que alguien me diga que tengo razón. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, predicción nivel 8, C. Ha convertido en, predicción nivel 9, Oye, nadie te ha preguntado. ¿Qué pasa con la sincronización demasiado perfecta? ¿Esperabas tu oportunidad para saltar sobre mí? ¿Crees que eres una especie de comediante, verdad, voz divina, temporal? ¡Fiu! Bueno, me puse un poco ansiosa por nada. Sí. Voy a ignorar el comienzo absurdamente ominoso y empezar a avanzar lentamente a través del estrato medio. Definitivamente quiero poner tanta distancia entre ese dragón de tierra y yo tanto como sea posible. De todos modos, vamos a comprobar la situación actual. Estoy rodeada a cada lado por magma hirviendo. El rango entre la tierra y el magma es más o menos el mismo. Aún así, solo cargué hacia adelante en pánico. Me pregunto si voy por el camino correcto. Bueno, no tengo forma de saberlo, así que también puedo seguir así. Así que gracias a la réplica del ataque del dragón de tierra y al hecho de que me mantuve corriendo más allá de mis límites. Mi HP se ha reducido un poco. No por mucho. Pero debido a que el calor por aquí está constantemente causando suficiente daño para cancelar mi recuperación. DHP. No creo que pueda esperar recuperarme en cualquier momento. Pude adquirir resistencia al fuego viajando de ida y vuelta entre el estrato medio y el estrato inferior, al menos, pero sigue estando solo en el nivel 1. A partir de ahora, con resistencia al fuego en el nivel 1 y autorrecuperación de HP en el nivel 5, puedo atravesar incluso con el daño por calor en mi HP. Lo que es genial, pero también significa que si sufro alguna lesión adicional, será difícil curarme. Mis únicas opciones son hacer una recuperación completa subiendo de nivel o subiendo uno de estos niveles de habilidad para que mi curación supere la tasa de daño que recibo del medio ambiente. Pero ya que el magma está tan cerca, también existe la temida posibilidad de que el daño por calor pueda aumentar. Me gustaría evitar lugares tan calurosos si es posible, pero ¿qué puedo hacer? A juzgar por los estratos que he visitado hasta ahora. Es probablemente lo mejor asumir que el estrato medio también es bastante inmenso. Este es el laberinto más grande del mundo, después de todo. Conecta dos continentes y todo, por lo que fácilmente podría llevar días a atravesar el estrato medio. Tengo un largo camino por delante, pero me vi obligada a comenzar este viaje con mucha prisa. No es una buena señal. Bueno, supongo que será mejor que siga. ¡Piu! Pero sí que hace calor. Me gusta que aquí llegue esta parte tan interesante de la historia, pero vamos con más, así que no dejen de estar pendientes de la playlist. ¿Qué les ha parecido a ustedes? A ver su opinión es a través de la caja de comentarios. Creo que muchos de los acontecimientos que tuvieron en un lugar acá no fueron fielmente reflejados en la versión anime. De hecho, recuerdo que cuando ella llegó al estrato, lo único que hizo fue conseguirse con varios monstruos y de hecho, luchó contra uno que viene siendo una especie de caballito de mar, pero que al final es un caballito de mar de lava, porque estaba nadando en ese mar de lava, lo cual lo hace una criatura bastante difícil de combatir para nuestra heroína. Pero bueno, usted háganme saber sus opiniones al respecto a través de la caja de comentarios. Si ha cometido algún error en lo que he dicho, pues me gustaría saberlo. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. ¡Hasta luego, Gutenbergs!